Bien, entonces, habíamos, en la rima 52, habíamos llegado hasta la tercera estrofa. La estructura es la misma, ¿no es cierto? Habíamos visto que había una repetición anafórica del volverán, volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar. Vieron que la estructura es la misma, primero son, volverán las golondrinas, y después volverán las madreselvas, y lo que hacen es exactamente lo mismo, o sea, es algo que se repite todos los años, es decir, lo que es la bandada de golondrinas al volver, la primavera y lo que es la madreselva al subir, al crecer, ¿no? Y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Ahí, de vuelta, sigue el empleo de ese futuro, sus flores se abrirán, ¿no es cierto? Es decir, el empleo de ese futuro, futuro, que marca una tercera persona del plural, ellas, ¿no? Las madreselvas, del modo indicativo, que marca esa certeza de lo cíclico de la naturaleza. Eso, imagínense que eso es lo cíclico del crecimiento de las plantas, ¿no es cierto? Que las plantas vuelven a crecer, vieron las heredaderas, vieron los edificios que tienen las heredaderas, que vuelven a crecer, ¿sí? Bien, y otra vez, muy bien. Pero, fíjense ese pero, que es una conjunción adversativa, pero, adversativa, fíjense que siempre que está el pero, marca algo que le quita a lo anterior, ¿no? Es decir... Sí, como cuando contás algo, siempre que ella no se hace... Ah, ahí está, hay algo que le resta, ¿no? Tiene tal virtud, pero, sin embargo, tiene tal otra, ¿no? Siempre el pero resta, ¿está? Entonces, va toda la naturaleza, va a seguir su ciclo, y va a volver a producirse, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas miramos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Así que esta, en este caso, emplea lo mismo que la estrofa 2, ¿está? Así que, la estrofa primera y tercera son paralelas en su estructura, ¿está? Y en su contenido al fijar algo cíclico. ¿Está? Y a su vez, la 2 y la 4 también son paralelas, ¿sí? Porque implican, desde el punto de vista semántico, es decir, desde el punto de vista de su contenido, lo que no va a volver a ser, ¿está? Las cuajadas de rocío vienen a ser, es decir, como las gotitas de agua que había en las hojas, que ellos miraban caerse, ¿no? Temblar y caer como lágrimas del día. Ahí entonces hay una comparación de esas gotitas como lágrimas del día. Comparación. Aquellas cuajadas de rocío. Después, esto no lo pongo porque es como lágrimas del día. Acá está el nexo comparativo. Comparación. 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 Nosotros habíamos dicho la definición de comparación, eso la tienen, ¿no? Revisen por ahí a ver si la tienen. Si no, la dictamos. Yo creo que sí que la habíamos dado, ¿no? Cuando dimos la celestina. ¿Sí, no? ¿Está? Es decir, en este caso, los dos elementos que se asimilan serían las gotitas que quedan en las hojitas y las lágrimas del día. ¿Por qué lágrimas del día? ¿Qué les parece? Ahí es peca, ¿no? No, es una comparación, como estamos estudiando. Comparación. Las compara con las lágrimas del día. ¿Qué sería? Ahí está. Ah, porque justamente vienen en la noche y se diluyen con el sol en el día, ¿no es cierto? Fíjense que de vuelta el uso de los puntitos suspensivos, igual que en las dos estrofas anteriores, no, que en la estrofa, perdón, en la estrofa 2 y en la estrofa 4, está el empleo de los puntos suspensivos, que dijimos el significado, ¿no? que quedaba en suspenso, justamente, es decir, ahí está, lo que ya manejamos la clase pasada, muy bien como la sensación de vacío que genera, ¿cierto? Empleados dos veces, ¿no? Las lágrimas del día, puntos suspensivos, y después esas no volverán. ¿Está? El deíptico, esas, esas no volverán. ¿A quién se refiere este deíptico? Ustedes saben que los deípticos son las palabras que señalan elementos anteriores en el discurso. Deíptico, reitero, son palabras que señalan elementos anteriores en el discurso. ¿A qué se refiere con esas? No, no, porque se está, ahora en esta parte se está refiriendo a, está hablando de las madres selvas y las gotitas, aquellas cuajadas de rocío, ¿está? Se está refiriendo a las gotitas de rocío, ¿está? No volverán, ¿está? ¿Qué sería acá? Una exclamación, un enunciado exclamativo, que como vimos, están reiteradas, de vuelta les digo, en las estrofas 2 y 4, es la conclusión de las estrofas 2 y 4, y comenzado por este adverbio de negación. ¿Lo que esto sería la clase de apoyo antes de marciar? No. ¿Cuándo sería la clase de apoyo? Lo que fijamos la última vez, la clase de apoyo no se olviden que es una hora clase. Lo que yo pensaba hacer hoy era las dudas en la primera hora y la clase en la segunda hora. Como acabamos de hablar antes, que lo llegamos en común entre todos, dijimos, bueno, primero en la primera hora, terminamos lo que estamos viendo. Y después lo otro. ¿Está? Pero sería hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, claro, y ya está fijado el parcial. ¿Tú hace mucho que faltar? No, lo partí yo dentro, no, no me acuerdo. Ah, sí, sí, claro. ¿Por qué puso 2 y 4? 2 es las estrofas 2 y 4. Terminan de igual forma, no volverán. ¿Está? Y ese volverán como está, de vuelta, que este verbo. Futuro. Tercera, persona del singular, futuro en modo indicativo, como una certeza que no van a volver. ¿Non? ¿No? ¿No? Por ahora, ¿hay alguna duda o algo? ¿Eh? Yo, estas clases igual, yo las voy a subir a YouTube para, este, porque yo las preciso para otras clases, así que vamos a, si quieren la reiteración, las van a poner, ver, ¿está? Mi nombre y apellido. Bien. Bien, vamos a seguir ahí, ¿cómo termina? La quinta estrofa dice, volverán del amor a tus oídos las palabras ardientes a sonar. Vieron que ahí hay otro, que recuerdan que habíamos dado la clase pasado, ¿cómo se llama cuando el sentido de un verso concluye en el segundo? Que ya lo pusimos. Muy bien, muy bien, encabalgamiento. ¿Está? ¿Y qué significa ese par de versos? Exacto. ¿Está? Y en este caso, ¿el significado cuál sería? ¿Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar? Las palabras ardientes a sonar. ¿Sí? ¿Se refiere a qué? ¿Alguien más? Yo no estuve en la clase, pero vos decís que esto es encabalgamiento. ¿Alguien más? Sí, porque el sentido, eso lo estudiamos en la clase pasada, el sentido en verso concluye en el siguiente. Ah, ahí está. Es decir, que alguien más va a estar enamorado de ella, seguramente, ¿no? Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrás. Fíjense entonces, ahí por un lado tenemos palabras ardientes. ¿Y el uso de la I va a iterar a veces? Muy bien, ¿cómo se llamaba? Carbatoma, ¿verdad? No. Fíjense, palabras ardientes quiere decir que es ardiente. Tenemos el sustantivo, palabra, y ardiente es adjetivo. Es una metáfora, ¿no es cierto? Metáfora, serían palabras de amor, palabras polisindeton, es la reiteración de la conjunción y... Polimuchas, sindeton, conjunciones. ¿Se acuerdan para qué era el empleo del policindeton? Para fumar, ¿no? Ahí está. Para fumar, como un niño que me caí y seguí corriendo. Ahí está, muy bien. En este caso, ¿cómo sería? ¿Como mensajera? ¿Se miraba el cuerpo? ¿Se miraba el cuerpo? No en este caso, no en este caso. Está enfatizando cómo la quería, ¿no es cierto? Pero mudo y absorto y de rodillas. Es decir, está enfatizando, enfatiza los elementos que une la guía. ¿Cuáles son los elementos que une? En este caso, mudo, absorto y de rodillas. Está haciendo referencia a cómo se adora a Dios ante el altar, ¿no es cierto? Sí, ya borro de estelado y seguimos de estelado, así ve mejor. Es decir, esas actitudes de cómo se adora a Dios, ¿no es cierto? ¿La actitud de qué es? ¿Cómo se adora a Dios ante su altar? Fíjense que acá, ¿qué hay? Si este hace, ¿cómo? Comparación. Ahí está. ¿Qué se compara? Como la quiere a ella, como la grandeza de adorar a Dios ante el altar. Como él la quiere a ella. Como ese yo lírico está manifestando ese amor a ella, nadie la va a querer, ¿no es cierto? Como se adora a Dios ante su altar. ¿Y cómo es? Fíjense esas cualidades que da, ¿no? Es el yo lírico en la actitud. Mudo, absorto y de rodillas. ¿Qué implican estos tres elementos? El hecho de que esté mudo, ¿qué implica? ¿Cómo se adora a Dios ante el altar? ¿Por qué lo compara con eso? Porque lo agradece a un altar. Ah, ahí está. ¿Qué más? Mudo indica esa contemplación hacia algo excelso, hacia algo grandioso, ¿no? Hacia alguien impresionado por el otro y también el creyente ante Dios, ¿no es cierto? Absorto, ¿absorto qué es? Absorto es cuando alguien está concentrado en un solo pensamiento. Alguien está absorto es cuando alguien se queda pensando así, es decir, que la única idea es ella, ¿no? Como el creyente cuando adora a Dios, ¿está? Es decir, que hay absorto es cuando alguien piensa en una sola idea, ¿está? Que es ella, en este caso. Por eso lo compara con el creyente cuando adora a Dios. Y de rodillas, ¿qué implica estar de rodillas? Un millado. Ahí está, como en una actitud de inferioridad respecto a ella, ¿no es cierto? Una actitud de contemplación de su excesitud, de su perfección, ¿está? Siempre como en un plano inferior a ella, ¿no es cierto? Por eso lo compara con él, con Dios, ¿no es cierto? Como se adora a Dios, ¿no es cierto? O sea, la actitud del creyente cuando adora a Dios. ¿Está? ¿Entienden la idea? Ahí. Y, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. ¿Está? Fíjense que concluye con una estructura similar a la anterior, de las estrofas 2 y 4, pero ahora hay una conclusión mucho más rotunda, ¿no es cierto? Y antes decía que todo iba a volver, y ahora es al revés. Que, como él la ha querido, ¿qué va a pasar? Nadie la va a querer. Nadie la va a querer, ¿está? Entonces concluye con ese... No te querrán. Está revuelta entonces la... El enunciado afirmativo. Sí, acá en la segunda persona en singular. Y acá en la adverbe. De negación. ¿Está? 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 Gracias. Gracias.